María es la madre que Dios Padre escogió para el cuidado de su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora ella cuida con su afecto y dolor materno a este mundo que está herido. Pongamos de nuestra parte para nuestro mundo y que se convierta para así poder cuidar a nuestra casa común.